Al menos cuatro pasajeros presentaron demandas en Estados Unidos por daños físicos y psicológicos contra la aerolínea dominicana Red Air luego del accidente en el que un avión de esa compañía se incendió tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Miami el pasado 21 de junio. Al detallar la demanda, huesos fracturados, lesiones ortopédicas, daños en la columna vertebral y lesiones psicológicas, el abogado de los querellantes Jude Rosen indicó este viernes en una conferencia de prensa en Miami que algunos de los pasajeros temieron morir quemados.